Hacer este curso y el siguiente de la formación de técnico profesional en auxiliar de cultura, sacar más del 95% de ampliamente conseguidos para tener de calificación global numérica más de un 8%. También trabajar como auxiliar de biblioteca en una biblioteca porque creo que ese trabajo sería ideal para mí porque tengo muy buena memoria para recordar con facilidad datos, fechas, información...